¡Guau! ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos vasos y tienen números. Sí, tienen números. Fíjense muy bien. Tenemos los números que ya conocemos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahora tenemos aquí pinzas para la ropa de colores. ¿Qué les parece si empezamos a contar y vamos colocando las pinzas en el vaso? ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Listo! Si aquí tengo el número 1, ¿cuántas voy a poner? ¡Uno! Colocamos 1. Si después tengo el 2, ¿cuántas voy a colocar? ¡Una! ¡Dos! ¡Muy bien! Si tengo el 3, ¿cuántas colocaré? 1, 2 y 3. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué número está? ¡El 4! ¿Cuántas voy a colocar? 1, 2, 3 y 4. ¡Muy bien! Me están ayudando muy bien a contar. Ahora, ¿qué sigue? ¡El 5! Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! Y en el último, ¿qué número tenemos? El número 6. ¿Listos? Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pinzas. Muy bien, me ayudaron a contar. Ya sabemos poder relacionar el número con las pinzas que necesitamos, ¿verdad? Me da mucho gusto. Ahora, en tu cuaderno te invitamos a que hagas igual. Unos vasitos y les pones el número afuera. Y adentro puedes colocar figuritas o a lo mejor dibujar las pinzas así como lo hicimos ahorita. Muy bien, recuerda que es importante que vayamos contando y que las coloquemos conforme el número que nos está señalando o indicando cada vasito. Esperamos que te guste este juego. ¡Sí, a nosotros nos gustó!